La negociación estaba avanzada, yo hablé con él como siempre lo hago, explicó Ambris, subrayando que el diálogo inicial con Moreno fue positivo y que el acuerdo parecía cercano. Sin embargo, detalló que hubo un problema de comunicación que complicó todo el proceso. Me dijo que llegaba un lunes, pero un papel que tuvo que firmar no se firmó, él se adelanta. Fue un error de comunicación, lo esperan en el aeropuerto para medio presentarlo sin haber un arreglo, añadió. Ambris también aclaró los rumores sobre la condición física de Moreno. No estaba lesionado, no hizo exámenes médicos, simplemente no llegaron a un acuerdo y se tuvo que regresar. Esto desmiente cualquier especulación sobre problemas médicos que pudieran haber impedido el fichaje, versión que fue manejada por diversos periodistas. El técnico de Santos Laguna lamentó no haber podido concretar la incorporación del colombiano a quien consideraba una pieza clave para el equipo. Si era alguien que yo les había pedido porque lo conozco, sentía yo que era un tipo que podría ayudarme en tres posiciones como lo hizo León, de lateral y volante por izquierda y además como un segundo con tensión. Lastimosamente no se llegó a un acuerdo, dijo. Cabe recordar que Jairo Moreno estuvo muy cerca de unirse a Santos Laguna y llegó a Torrión, donde fue recibido por el personal de los guerreros. Sin embargo, debido a las complicaciones mencionadas por Ambris, el fichaje no se concretó y Moreno abandonó rápidamente la región. De momento, Nacho Ambris continúa en la espera de otro extremo, pues si bien se han destapado los nombres de Fran Villalba y Antonio El Choco Lozano, el nombre del volante se mantiene en el anonimato. Santos arranca la apertura 2024 este viernes. Los guerreros del Santos Laguna arrancan su participación en la apertura 2024 este viernes, cuando visitarán a los camoteros del Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Los laguneros buscan arrancar con los tres puntos, pues en los últimos torneos la cosecha de unidades no ha sido la esperada, por lo que en el seno de la institución verde y blanca existe un interés muy fuerte por conseguir victorias que le permitan al equipo posicionarse en un buen lugar en la tapa. Por otro lado, Nacho Ambris revela cuándo llegará Fran Villalba a Torrión. El técnico de Santos estuvo en el fútbol al día para hablar de lo que será la apertura 2024 para Santos. Ignacio Ambris, técnico de Santos Laguna, confirmó oficialmente la llegada del volante español Fran Villalba como refuerzo para el torneo de apertura y la Leeds Cup 2024, expresando su esperanza de contar con el equipo completo para la próxima semana. En una entrevista para Fútbol al Día, Ambris detalló que aún faltan por llegar algunos refuerzos cruciales, específicamente un centro delantero y un extremo, y mostró su optimismo sobre la incorporación de estos jugadores. Villalba ya está, llega el viernes, mencionó Ambris, añadiendo que el equipo está en la búsqueda de otro extremo que podría concretarse la semana entrante. Pareciera que todo está mal, pero pido tranquilidad, soy yo quien debe estar tranquilo, subrayó el técnico mostrando su confianza en el proceso de reforzamiento del equipo. Ambris destacó las cualidades de Fran Villalba explicando que el volante puede jugar por la izquierda pierna cambiada y que tiene una buena capacidad para moverse entre líneas. Me gusta que aporten también en otra posición, hay para sacarle provecho, agregó subrayando la versatilidad del jugador español. Al ser cuestionado sobre si está conforme con los refuerzos que han llegado hasta ahora, Ambris compartió su perspectiva adquirida en Europa sobre la selección de jugadores. Si algo me enseñó Europa es que debo escoger nombres. La directiva muestra opciones, pero a veces no se puede la opción A, luego la B, y así, en cada puesto hay opciones, explicó, indicando que la selección de jugadores es un proceso complejo que a veces no concluye con éxito. En relación al delantero Rodrigo Aguirre, Ambris explicó que su llegada a Santos Laguna estuvo muy cerca de concretarse, pero surgieron complicaciones externas y otros equipos involucraron en las negociaciones. Tener jugadores a la fuerza nunca me ha gustado, sentenció Ambris, resaltando la importancia de contar con jugadores comprometidos y con verdadero interés en unirse al equipo. El técnico también mencionó sus conversaciones con jugadores como Aguirre y Jairo, señalando que le gusta hablar primero con los jugadores para conocer su interés antes de que inicien las negociaciones formales. Me gusta preguntar antes con el jugador para saber su interés, luego las negociaciones empiezan y a veces no hay arreglos. No me meto en la parte económica, se caen negociaciones, detalló, mostrando su enfoque en la parte humana y deportiva del proceso de selección de refuerzos. La llegada de Fran Villalba y la búsqueda de más refuerzos reflejan la estrategia de Santos Laguna para fortalecer su plantilla de cara a los próximos torneos, bajo la dirección de un técnico experimentado que busca mantener la calma y la confianza en el proceso de construcción de un equipo competitivo. Mateus Doria será refuerzo del Atlas. El brasileño naturalizado mexicano no entra en planes de Santos Laguna, por lo que jugará en el otro equipo propiedad de Orleje Sports. Atlas continúa con movimientos en el mercado de fichajes y un nuevo nombre ha surgido en el horizonte. Se trata de Mateus Doria, defensa central de Santos Laguna, quien podría incorporarse a los zorros para el torneo Apertura 2024. Este movimiento viene tras la decisión de Santos de no incluir a Doria en sus planes futuros, lo que ha abierto la puerta para su potencial fichaje por el equipo rojinegro. Mateus Doria, de 29 años, ha tenido una trayectoria notable en el fútbol mexicano desde su llegada en 2018. Con Santos ha disputado 189 partidos demostrando su capacidad defensiva y liderazgo en la saga. Sin embargo, en los últimos torneos su regularidad en el equipo ha disminuido, lo que ha generado especulaciones sobre su posible salida. Ahora parece que su traspaso a Atlas está más cerca que nunca de concretarse. La incorporación de Doria no solo reforzaría la defensa de Atlas, sino que también permitiría un reencuentro significativo. El brasileño volvería a formar dupla con Martín Nervo, con quien compartió la defensa central durante su tiempo en Santos Laguna. Esta combinación podría proporcionar estabilidad y experiencia a la línea defensiva del equipo tapatío. La salida de Anderson Santamaría ha dejado un vacío importante en la defensa de Atlas, y la directiva espera que Doria sea el hombre fuerte que necesitan. Su llegada también sería crucial para el desarrollo de jóvenes talentos como Adrián Mora y el canterano Carlos Robles, quienes podrían beneficiarse enormemente de su experiencia y liderazgo. Además del interés de Atlas, otros equipos importantes como Tigres y América también habían mostrado interés en Doria. Sin embargo, los zorros parecen haber ganado la puja por sus servicios, lo que demuestra su determinación por fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada. Aunque Mateus Doria tiene contrato con Santos hasta 2025, las negociaciones están en curso para que Atlas consiga un nuevo acuerdo que permita su incorporación. La directiva rojinegra está trabajando arduamente para cerrar este fichaje, que podría ser uno de los movimientos más importantes del mercado de verano en la Liga MX. De manera oficial, Atlas ha anunciado hasta ahora solo dos nuevas caras para su debut en el campeonato, Leonardo Flores y Adrián Mora. Sin embargo, la posible llegada de Doria sería un refuerzo significativo que elevaría las expectativas del equipo y de su afición. Cabe recordar que Mateus Doria ha estado realizando pretemporada en el Estadio Corona, por lo que aún el jugador, ha estado separado del plantel, se encuentra físicamente en buenas condiciones. Por otro lado, Octavio Rivero, ex Santos Laguna, llega al Barcelona de Guayaquil. El delantero con pasada en la Liga MX con Santos y Atlas probará suerte con el equipo ecuatoriano. El Barcelona ecuatoriano anunció este martes el fichaje del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien ocupará la vacante que dejó el atacante argentino Francisco Frisueschi, después de que rompiera el contrato alegando retrasos en pagos. El club de Guayaquil informó que Rivero llegó al primer equipo barcelonista en condición de jugador libre y firmó un contrato de dos años. El charrúa de 32 años recaló en el Barcelona tras haber jugado la primera mitad de este año en el Defensor Esporino Uruguayo, donde hizo 13 goles en 19 partidos. En la Liga Uruguaya anotó 12 tantos en 17 encuentros, mientras que en la Copa Libertadores marcó un gol en dos compromisos disputados. Rivero superó con éxito todos los chequeos médicos realizados este martes y ya se entrena bajo la dirección del técnico argentino del Barcelona, Ariel Holland. Holland ha expresado su satisfacción con la incorporación de Rivero, destacando su capacidad goleadora y experiencia en torneos internacionales como factores clave para fortalecer la delantera del equipo. El equipo guayaquileño afrontará la segunda mitad de la temporada con la misión de ganar la segunda fase de la Liga Pro Ecuatoriana y avanzar en la Copa Sudamericana, donde se medirá al bragantino brasileño en la repesca para los octavos de final. Además, la directiva del club ha señalado que el fichaje de Rivero forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el plantel y asegurar competitividad en ambos frentes. Octavio, quien ha tenido una carrera destacada en varios clubes de Sudamérica y también en el fútbol canadiense con los Vancouver White Cups, llega con la expectativa de ser una pieza fundamental en el esquema ofensivo de Holland. Su experiencia y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego son vistas como un gran aporte para el Barcelona en su búsqueda de éxitos tanto a nivel local como internacional. La afición barcelonista ha recibido con entusiasmo la noticia de fichaje de Rivero, esperando que su llegada aporte los goles necesarios para alcanzar los objetivos del club. Con el apoyo de sus seguidores y la experiencia del cuerpo técnico, el Barcelona de Guayaquil se prepara para enfrentar los desafíos de la segunda mitad del año con renovadas esperanzas y ambición. Octavio Rivero llega al fútbol ecuatoriano después de un buen paso por el fútbol de su país, en donde con el defensor Sporting se revalorizó gracias a sus buenas actuaciones, por lo que ahora buscará en Ecuador hacer lo mismo con el equipo de Barcelona.